Muy buenas y sean bienvenidos a un video que debería haber subido ayer, tuve unos problemas así que martes tenemos el video de noticias de la semana pasada Comenzamos con Diablo 3 en el que ya tenemos disponible el parche 2.6.8 con todos los sets que conlleva Recordar que una de las cosas más importantes de este parche para Diablo 3 son los 3 nuevos sets que se incluyen Además para Diablo 3 ya se ha iniciado el evento de marzo de Kanai en el que puedes luchar junto a Kanai contra un ejército de vacas Recordar que al final de este mes, la última semana de marzo, los últimos 7 días de marzo si no mal recuerdo Se podrá conseguir además la Scorn de Sangre, una transfiguración que solamente se puede conseguir como digo en marzo Ahora pasamos a una noticia un poco más, no sé si relevante pero sí más nueva, no la he subido antes al canal Y es que en la página oficial de Facebook de Diablo en español, Latam, Latina básicamente Se ha puesto una encuesta que termina en 3 días a partir de cuando estoy grabando Para ustedes ya debería faltar 2 días Verán, la encuesta consiste en que si quieres que se suba a Facebook contenido de un Diablo en específico O de varios Diablos en específico o de todo Diablo La idea es que si votas por algún Diablo en específico digas que Diablo no quieres o que Diablo si quieres que se comunique Ahora, yo ya he votado, creo, no estoy seguro Pero los invito a votar, tendrán el link en la descripción por si quieren básicamente apoyar alguna de la causa Votar por algún tipo de Diablo o por todos los Diablos Destacar que esta noticia, la de la votación, me enteré a través del canal de Discord Gracias a Cadian, otra vez, con el que ya me he enterado de varias cosas aquí en el canal de Discord Tendrán un link de invitación en la descripción por si quieren unirse El canal en general es un canal de Diablo de habla hispana En el que hablamos básicamente de todo Diablo Incluso aquí tenemos una sección para Diablo inmortal En caso de ir encontrando noticias o novedades Muchas veces las cosas nuevas las publico, las pongo aquí en este chat Antes incluso de hacer video Así que si quieren ir un tanto pendientes se los recomiendo Al menos, por lo menos de mi parte, como digo yo Voy pendiente a este canal y voy publicando ahí lo que encuentre de Diablo inmortal Ahora, para finalizar Una pseudo noticia de Diablo inmortal Es algo que publiqué la semana pasada Y en lo que planteamos Que el coronavirus podría afectar al desarrollo de Diablo inmortal Esto, básicamente este es el video subido el 4 de marzo Bueno, básicamente es eso Planteamos, planteo la situación de que el coronavirus Se está afectando a desarrolladores en China Ya está afectando a algunas compañías en sus tiempos de entrega Di el ejemplo ahí de GGG Que es la compañía que Básicamente la compañía que tiene a POE A Path of Exile La competencia O algunos dirían el verdadero sucesor de Diablo Así que Estas serían todas las noticias de la semana Parche de Diablo 3 El evento de Canai de Diablo 3 La encuesta de Facebook La pseudo noticia de Diablo inmortal El planteamiento de que el coronavirus La podría estar afectando en su desarrollo Y por lo tanto podría retrasarse Y nada más Saludos Perdón por subir el video un día tarde Y buena suerte